Nuestra sección Conexión Internacional. Hemos tenido a lo largo de estas secciones, en nuestros diversos programas, el tema de los estudios internacionales, de la internacionalización de nuestros ejecutivos, de nuestros trabajadores, la necesidad de aprender idiomas. Y en especial hoy vamos a conversar con nuestros amigos del Wall Street English, la directora de este instituto, la licenciada Jolette Sileri. Y quisiéramos comenzar muy de frente este programa porque hemos hecho varios programas sobre el aprendizaje de diversos idiomas, francés, alemán, ruso, chino, mucha gente en el mundo, y en Venezuela que está aprendiendo chino, por ejemplo. Pero el inglés sigue siendo, digamos, el idioma base, prácticamente universal para comunicarse en los negocios internacionales. Ahora bien, mucha gente se queja de que uno puede aprender inglés o que los sistemas son fatidiosos o que los sistemas no son eficaces. Quisiéramos, ustedes como especialistas, que nos dijeran cuál es el mejor sistema para aprender inglés. Hay unos que mencionan que mejora online, otros que prefieren la clase presencial, otros que prefieren estudiar con un libro. En mi caso particular, yo aprendo con música, con canciones. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, tengo unas cuantas opiniones en cuanto a todo esto. Definitivamente, nosotros sí consideramos que somos el producto premium que existe para aprender inglés. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una casa matriz que se llama Pearson, la cual ha producido el... casi el 80% del currículum de enseñanza de inglés en el mundo lo ha producido nuestra casa matriz. Y sin embargo, nosotros somos considerados el único producto o servicio capaz de garantizar al 100% el aprendizaje en inglés contra la evolución de dinero. Nosotros somos su producto premium. Es decir, somos realmente lo que está muy, muy por encima de cualquiera de los otros productos que pertenecen a nuestra casa matriz. Por darte un ejemplo, mi casa matriz es dueña de un producto que se llama Global English. Global English es la competencia de Open English. Simplemente, Global English está en Europa y Asia y Open English está en América Latina. Ahora, esos productos funcionan a muy poca gente y sobre todo es como para practicar porque las conexiones a internet son malas porque no es lo mismo tener una plataforma de aprendizaje como la de Wall Street que costó más de 80 millones de dólares que es robusta, que es divertida, que tiene más de 400 voces diferentes que una plataforma... que entrar y accesar a un profesor que te va a dar una clase que no tiene ninguna lógica. Hay cantidad de sistemas que uno pueda comprar para aprender inglés online, pero hay un factor muy importante en todos ellos que se llama el azar. En Wall Street no hay azar. Cuando la gente estudia en Wall Street English se le hace una evaluación y arranca del nivel que tiene que arrancar. Y a partir de eso, él no puede hacer lo que quiera. No es que yo quiero aprender vocabulario, no, no. Es que va a aprender inglés como aprendió español a través de un ciclo natural de aprendizaje donde hay el número de repeticiones necesarias para que la persona, esa palabra, le quede aprendida de por vida como aprendió cada una de las palabras en su idioma nativo. Ahora... ¡Gracias!